¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos aplaudiendo! ¿Dónde están las asociaciones? 29 de junio La bienvenida a los maestros de la riquitosa eco del paisaje En este día, martes Hoy estamos 29 de junio Cerrando mes Este mes número 6 Que nos lleva siempre con el paso firme Un buenos días a usted mamá A usted padre de familia A usted niño A los más pequeños de la casa Un buenos días a usted abuelo A usted abuelo que también forma parte de esta festividad Un buenos días a nuestros amigos visitantes Amigos vendedores De las diferentes comunidades que hoy nos rodean Esa es la riquitosa eco del paisaje Venga el aplauso para ellos también Con esta primera melodía han iniciado su participación Hoy van a estar compartiendo con nosotros Seguramente durante el transcurso de la tarde también Y parte de la noche Y bueno, muchas gracias a la invitación A los grandes amigos de las asociaciones Asociación 29 de junio Quienes también trabajan allá en la Unión Americana Están conformados de la siguiente manera El presidente Silvestre Ramírez Vicepresidente Willy Ramírez Tesorero Jacobo Ramírez Secretario Adán Ramírez Vocal primero Francisco Ramírez Vocal segundo Juan Vocal tercero Eric Vocal cuarto Ismael Ramírez Ismael Ramírez Vocal quinto Carlos Ramírez Vocal sexto Tomás Ramírez Vocal séptimo Bernabé Batin Vocal octavo Alex Ramírez Vocal noveno Eliseo Ramírez Y hay un décimo César Ramos Yo también hoy se unido a esta festividad Colaboradores Armando Aurelio Ramírez José Darío Ramírez Marina Ramírez Gracias a las coordinaciones De estos hombres de las ventanas Hombres de historia Amigos tejedores Muchas gracias mi estimado Rafa 18 años de retilio homenaje al patrono San Pedro Ponsol Elías Ramírez Galindo Ramírez Marco Tulio Ramírez Mario Ramírez Y el apreciable señor Calixto Ramírez Hoy se han levantado desde tempranas horas para pedirle a Dios Aquí este día sea un día de bendición Hoy se levantaron desde tempranas horas Y han encendido una veladora En homenaje al señor Al patrono que está allá al fondo En el interior de esta hermosa iglesia Su cúpula Sus colores Su gente Su artesanía Su cultura Hace que las ventanas sea una comunidad digna Próspera Con mucho cariño Feliz en fiesta de las ventanas Hace 365 días No se pudo hacer esta fiesta Usted sabrá del por qué Hoy es el motivo de celebrar Pero hoy es un doble motivo de seguir cuidándonos Si usted se va a dejar a venir a las ventanas Venga siempre con las precauciones necesarias Si usted madre de familia Vendrá Allá precisamente pues al fondo para venerar la imagen Venga por favor El patrono San Pedro Pondol Lo espera acá en las ventanas Gracias A los jóvenes y a las señoritas Por ser partícipe A estas familias que han recibido la primera comunión A estos niños Y niñas Los más pequeñitos Que han sido Bautizados Con el agua bendita Para que su trayecto de vida Sea de una bendición Amigos de la Requitosa Los amigos de la Requitosa Son testigos De este homenaje Han estado año con año Con las asociaciones Hoy no podía hacer falta La presencia de mi estimado Nayo La presencia de Don Enrique La presencia de Marcelo Y muchos Jóvenes de la nueva generación Que se han unido A esta festividad Muchas gracias a El apoyo económico Desde Estados Unidos Es un día de sonreírle a la vida Es un día de sonreírle A esa persona Muy especial Señoras y señores Este viento que está flotando Por esta zona Es un viento tan hermoso Y palpitar De nuestros corazones Es usted bienvenido Vaya acomodándose Porque también más adelante Vendrá un convite que viene Desde el Tejar Chimaltenango El convite de la nueva era Que hoy tenemos la dicha De poder disfrutar De esta tarde hermosa Amigos vendedores Pues también Gracias por visitar Las Ventanas La feria más grande Del municipio Esta feria que se ha iniciado Desde hace muchos días atrás Con el santo novenario Con las actividades deportivas Ayer Asociación 28 de junio Nos regaló Un deleite Inolvidable Propios y visitantes Disfrutaron de ese concierto Hoy Le toca A la asociación 29 De junio Por supuesto Organizado por jóvenes Y hombres como Don Rafael Tejedores Que aman mucho El arte de la tejeduría Gracias a usted Por poner en alto El nombre de las ventanas Hoy En la parte musical Tendremos a la reggitosa Que de hecho ha iniciado Con estas melodías Más adelante A eso de las 2 de la tarde Llegará por primera vez Acá en las ventanas Muchos lo esperan Muchos amigos Tienen la nostalgia Y las ganas De cantar la música De los insuperables El maestro Miguel Ángel Zultes En la ciudad Pronser De Totonicapán Hoy Ayer tuvimos Al maestro Fidel Funes Y Paco Oliva Hoy es el turno de Enrique Baquine Y el maestro Miguel Ángel Zultes La bienvenida Los amigos del convite Por favor Vamos a dejar el espacio Ellos nos van a deleitar De esta mañana Ya medio día Bienvenidos Pasen adelante Por favor Desde la primera pareja Hasta la última Muchas gracias a la riquitosa Paso del paisaje La margen Borgesa Que hoy nos deleita Con su música Original Esa música De El palpitar Esa música Que nos Genera Y que nos permite Alzar nuestros pasos Señoras y señores En este momento Antes de que venga La participación De los amigos del convite Rápidamente Por acá Vamos a dar a conocer Pues esta Nómina de colaboradores Que gracias a ellos También Nos han ayudado Para que pues esto También pueda Realmente ser parte De esta fiesta Muchas gracias A los amigos De la riquitosa Un agradecimiento especial A los colaboradores Amado Jorge Baten Ramírez Que trabaja en Estados Unidos Con mil quetzales Alfredo Ramírez Baten con cien Con cinco Lo ha hecho Una persona anónima Abel Santiago Ramírez Que trabaja también En los Estados Unidos Con quinientos Melvin Ramírez Ramos También allá En la Unión Americana Con quinientos Con quinientos Ezequiel Leonardo Ramírez También en la Unión Americana Transportes Golondrina Propietario Ernesto Baten Con cien quetzales Muchas gracias A los amigos Transportistas también Que se han unido Pues a esta fiesta Erwin Daniel Baten Ramírez Que trabaja en la Unión Americana Específicamente en Maryland Con doscientos Con cincuenta Freddy Baten y familia Dina Pérez Con cincuenta Y Julián Jeremías Ramírez Que trabaja En la Unión Americana Con doscientos Cincuenta Muchas gracias Cooperativa Integral De Producción Santiago Cabricana RL Experimenta la diferencia En combustible Por el consumo De cien Doscientos cincuenta Que sales Lavado gratis Alta calidad Y mayor rendimiento Para su vehículo Cooperativa Santiago Cabricana Ahorro como Coopsancia RL Ofreciendo los siguientes Servicios Servicios de venta De combustible De alta calidad Y mayor rendimiento Para su vehículo Lubricantes Artículos de consumo Diario Útiles escolares Recargas electrónicas Además Ahora ya aceptamos Toda tarjeta De crédito Y débito Visa también Estamos ubicados En la entrada principal De la cabecera municipal De Cabrican Donde los atiende gustosamente El personal Que ha colaborado Con cien quetzales Muchas gracias Ahí por compartir Con nosotros También un agradecimiento Especial A Aníbal Ramírez Con treinta quetzales David Batten Que también ha patrocinado A Producción De San Pedro Con cien quetzales César Amilcar Rojas Con veinticinco Victoria Batten Ramírez Allá En Estados Unidos Con cien José Antonio Batten Con dos cientos Y Israel Rojas Con cien De igual forma Paulina Ramírez Con treinta Con diez No ocho Miguel Batten Rocael Manuel Ramírez Con cincuenta Tienda Mica Con Cien quetzales José Gilberto Ramírez Con dos cientos Que trabaja en Nueva York Y José Miguel Rojas También pues Es agente De la Policía Nacional Civil Con cincuenta quetzales Vamos, vamos No hay tiempo que perder En este momento Viene El inicio De la participación Del convite Desde la tierra De Chimaltenango Allá Donde se ve Y se disfruta Los paisajes De nuestra bella Guatemala Volcanes Lagos Y toda una maravilla En este momento Ha iniciado La participación Del convite De esta manera Los amigos Del convite Ya están haciendo Acto de presencia Nos estarán dando Su gran presentación Durante este día Muy buenos días Gente bella De Aldea Las Ventanas Los un saludo Para todos Quienes hoy Ya nos están Acompañando En este instante Ya estamos Compartiendo Con todos Ustedes Hoy Homenajeando A San Pedro Apóstol Agradeciendo Siempre A nuestros amigos De la asociación Por organizar Tan magno evento Que se está realizando En esta ocasión Nuestro saludo A todos Quienes conforman La asociación Radican En la unión americana Sin duda alguna Gracias a ellos Esta actividad Se está llevando De una manera Bastante especial Saludamos Al señor presidente A Silvestre Ramírez Radica en la unión americana Al vicepresidente A William Ramírez Tesorero Jacobo Ramírez Secretario Adán Ramírez Vocal 1 Francisco Ramírez Vocal 2 Juan Ramírez Vocal 3 Eric Ramírez Vocal 4 Ismael Ramírez Vocal 5 Carlos Ramírez Vocal 6 Tomás Ramírez Vocal 7 Bernabé Baten Vocal 8 Alex Ramírez Vocal 9 Eliseo Ramírez Vocal 10 César Ramos De esta manera Este grupo De amigos Que conforman La asociación Le dan un mayor Realce A esta gran feria Siempre en homenaje A nuestro patrono San Pedro También tenemos El listado De colaboradores Armando Aurelio Ramírez José Dario Ramírez Marina Ramírez También tenemos A los coordinadores De la fiesta Que pues si no alguna Han dado Lo mejor de sí En este día Para que esta actividad Se esté realizando De esta manera Nuestro saludo A Rafael Ramírez Elías Ramírez Jacinto Ramírez Marco Tulio Ramírez Mario Ramírez Calixto Ramírez De esta manera Se da inicio A esta gran actividad Desde Aldea Las Ventanas Cabrican Saludamos A nuestros patrocinadores Y claro Llevamos esta actividad Totalmente en vivo A través de producciones La Grande Sololá A Windu De Giovanni Ramírez Ramírez A Don Augusto Ramírez Ramírez Es el song Interpretado por La religión Reco del paisaje Esa melodía Que va dirigida También a nuestros Santos allá En Estados Unidos En nuestros paisanos Amigos Familiares Para estas hermosas Mujeres Que también Han dejado De tierra En busca De un frío americano Que es Este song Realmente Lo disfruten Hoy Es el homenaje A San Pedro Ponsoy Más de 18 años De rendir Homenaje Hoy es el día Principal De la feria A propios Y visitantes Amigos Que vienen De otros municipios Muchas gracias Por visitar Esta vida Tierra Es el convite El convite Que hoy viene Con un vestuario Muy abatido La cual Siempre que se ha Caracterizado Por esta zona Del occidente De este país De Guatemala De esta zona De esta zona De esta zona ¡Gracias! 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 No se le olvide que San Jehová San Pedro Póstol también invita a participar A quien pueda pasar acá A colaborar económicamente San Pedro Póstol Gracias por la siembra del agua Gracias por la sabiduría y la inteligencia Gracias por regalarle a las ventanas Hombres de excelencia Hombres de carácter Hombres que no pierdan el tiempo Algunos hoy en casita Otros posiblemente viajando Otros trabajando como nuestros hijos allá En Estados Unidos Este concierto también Se lo dedicamos a estas personas Que también se han ido de esta tierra Amigos vecinos Como por ejemplo personas importantes Vinado Don Antoniano Quien descansa en paz Personas que han partido el más allá Y que esa alegría Se lo lleva el viento allá arriba Donde descansen Desde hace un par de semanas a tres Déjese llevar de este frío Este frío sabroso Este frío que nos permite Regalarnos un estrechón de mano Siempre con el cuidado del caso Desde las ventanas Ex-aldea que está aproximadamente 30 minutos de la cabecera municipal De Cabrica Ex-aldea que es testigo Del emprendimiento de aquel hijo Ausente Muchas gracias a Yalco Pinte Por regalarnos también su presentación Vienen preparados con Los movimientos Con los pasos Y un sinfín de geografías Para que hoy Nuestra gente también Fuera disfrutar de la fiesta Y las casas comerciales Muchas gracias también Por regalarnos Su apoyo económico A Wilfried Giovanni Ramírez con 100 Transportes Maldonado Su propietario Javier Baten con 100 Valeriano Baten Rojas con 20 Hilda Roger Baten con 30 Humberto Gonzalo Escalante con 50 50 Venta de ropa Su propietario Hilda Yolanda Rojas Con 100 Quetzales Rovilio Gilberto Ramírez Su esposa también Allá en Oklahoma Con 100 Francisca Rojas con 50 Violeta Rosidalia Ramírez Su esposo Abel Allá en Norte Carolina Con 200 Pues eso es lo que le caracteriza a la gente Participar Así como se trabaja Hoy Le dicen a la asociación Queremos colaborar con ustedes Es el día principal No hay tiempo que perdiren De aquí En un lapso bueno de Una hora con 30 minutos Tenemos música Y luego vendrá El compartimiento De los sagrados alimentos Y seguidamente La participación del maestro Miguel Ángel Zul Señoras y señores Les dejamos en buenas manos De la riquitonza El amigo del paisaje Los imparables Venga música Muy bien Vamos a placer Entonces ahí a los del convite Para Edwin López Amigos de Producciones Calera También ahí a Flory A Producciones La Grande Y todos los medios de comunicación Que hoy nos acompaña Producciones San Pedro También está con nosotros Ahí está Saludos ahí a todos Muchas gracias Estéreo Clásica también Ahí está el amigo Anthony también Y todos los medios de comunicación Muchas gracias Por darle cobertura A este evento especial Muchas gracias En especial A los patrocinadores también Que ellos son los que Han hecho lo posible De que los medios de comunicación Que sean presentes En este día Así que Mis amigos del Tejarro Chimalterán ¿Dónde están? Arriba la mano Eso Hoy Vamos a pasarla bien Con los imparables Desde la ciudad Del paisaje Solo la Ritmo de Cúmelo Pueden estos temas Con mucho gusto Maestro Dice Desde el puente Para ti Que es interesante Desde el puente En los discotecos Carlos Y de amarte Entonces puede que Partice El significante No miras de ricos Pero se pasa bien rico Y si la cansa No cansa Para el aire Te tomo Arranico Yo no tengo Para darte un beso Pero sí Para darte mil besos Para sacarte Yo tengo poquito Pero en la ciudad De caído No tengo Para darte esa playa Pero sí Se besita la playa A mi esposa Es lo que yo Sobrezo Todo lo tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Mati Mati Vaya lo sabroso Sería mentira Decir que ahora mismo Puedo darte el viaje Que tú te mereces Pasar el robo Pero estoy creyendo De ese mismo Con el beso París Yo que tú No me acostumbraría Estar aquí Con cuatro paredes Haría todo Para cambrarte De ese día Que saco mis hijos Si Diosito quiere Yo no tengo Para darte un beso Pero sí Pero darte mil besos Para sacarte Yo tengo Un poquito Puedes Bailar De gaito Yo no tengo Papita de champaña Pero sí Te deshidra la playa Aunque es poco Lo que yo Te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Mati Amquino, mucho Es tuyo Amquino, amigo Almi Tuyo Guerra de drones Yo pido De ricos Pero se pasan Bien ricos Y la cancha La cancha Pa' el aire No lo abanico Yo no tengo Papita de un beso Pero sí Te doy De mis besos Para sacarte Yo tengo Un poquito Pero es Bailar Me gaito Yo no tengo Papita de champaña Pero sí Te deshidra la playa Aunque es poco Lo que yo Te ofrezco Con orgullo Yo no lo que tengo Es tuyo ¡Vale! Y los amigos De Nueva Era Goza Reducciones La Grande México Marielito Mariela Reducciones San Pedro San Pedro ¿Qué es tu Mariela Traducción Mariela ¡Gracias! ¡Gracias! Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sorriendo por amar tanto Luchando por todo el árbitro Las dudas querían matarme Mi enemigo en el amor Perdí a su amor pososo Por reír la madre a lo tonto Y también me vi cobarde Mi herida en la sonrera Sigo de mi compañera Tu mi peor y mi corina Mi enemigo en el amor Y por amor Mi enemigo en el chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Me han disparado y han venido Mi negra a su cariño Ay, Dios mío, qué dolor Se regresó Y en tu mente en los ojos Me abrazó y me dijo amor Tu anhelo Mi universo Mi universo y mi destino Es tu amor Y tu cariño Que besó el amor Que besó el amor Que besó el amor Por favor Mi amor 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 ¡Caballero! La llave, la llave, la llave, la llave Cuando vivo rancho, rancho, no sé qué me pasa, pasa No encuentro a mi casa cansada, no encuentro a la llave Cuando vivo rancho, no sé qué me pasa No encuentro a mi casa, no encuentro a la llave La llave, la llave, la llave, no encuentro a la llave La llave, la llave, la llave, la llave Y si vamos con más ¡Rincesa! ¡Panadís! 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 ¡No sin parar! ¡Panadís! 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 ¡G BEPAN! ¡No juegas! ¡Panadís! La llave, la llave, la llave Pocajamos y bailamos Gozamos y el sabor Oh, 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 oh Busqué la música más tienta Y en salón a media luz Echame la nevera Susana, Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana, Susana 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 Susana, Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana Susana, Susana, Susana Susana, Susana Susana, 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 Susana Seguimos con más de la buena música Al estilo de los imparables El momento de este solo lado Con mucho cariño Los amigos cordiales para todos ustedes Además los amigos que nos visualizan También allá en la Unión Americana A través de diferentes Producciones en vivo Para todos ustedes con mucho cariño Vamos a ir complaciendo con más Para que los amigos del Comité sigan bailando Y sigan disfrutando Vamos a ser ahí los amigos Que no están solicitando esto ¿Qué más? Que suena así Maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Es importante no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muévelo que muévelo, muéve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo, muéve mami ese botecito Ese botecito, ese botecito ¡Traena, corte! ¡Báilalo, baila, bailalo! ¡A mover botecito! Muévelo que muévelo, muévelo que muévelo Muéve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo Mami ese botecito, ese botecito Ese botecito, muévelo que muévelo que muévelo Ese botecito, muévelo que muévelo que muévelo Mamita, bailamos, tupi ¡Tres, cuatro! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Báilalo con sabor! ¡Y no tiene sabor! ¡Báilalo! ¡Los amigos de Tejar! ¡Eso! ¡Sala! ¡Tío, primero es el último pareja! ¡Báilalo! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Y nos vamos desde la costa sur! ¡Ay, chelas! ¡Ay, chelas! ¡Ay, chelas! ¡Ay, chelas! ¡Ay, chelas! ¡Ay, chelas! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Ay, chelas! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Ay, chelas! ¡Arriba la generación de Tejadores! ¡29 de Juro de los de Chalas! ¡Ey, chelas! ¡Ey, chelas! ¡Ey, chelas! ¡Ey, chelas! ¡Nueva era! ¡Báilalo, bailalo! ¡Arriba el Tejar, señores! ¡Ey! ¡Ey, chelas! ¡Inforables! ¡Oye! ¡Iy, chelas! ¡Oh, sí! ¡Iy, chelas! ¡Báilalo! ¡En baile! ¡Báilalo con mucho sabor! ¡Báilando pegado! por qué quiero bailar bailando pegadito me gusta que me traje su cadena me gusta que me traje su cadena me gusta que me traje su cadena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, Alvin! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Bailando! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡De dos! ¡Dónde, dos, dos! ¡Un! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, Comisión América! ¡Arriba, Comisión América! ¡Y con la mano arriba! ¡Ey! 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 No me gusta, mi mujer me gobierna, eso hoy no me gusta, yo sé que a ella se lo disfruta, yo sé que a ella se lo disfruta, les traigo el cheque, ay cada vez, les traigo el cheque, ay cada vez, ella me dice, ay quiero que, ella me dice, ay quiero que, a ella le gusta, a ti te gusta. Te gusta, te gusta, que te gobierne, que te controlo, ay un gallé, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, la nueva era, la nueva era, como yo soy, como lo baila, como lo goza, baila la pizza, gózalo, 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 cena mi mambo. Vuela mi mambo, vuela mi mambo, amé, 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 amé. Vuela mi mambo, vuela mi mambo, amé, 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 amé. ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡En serio! ¡Suché lo mío, abuelita! ¡Ahí estaban los votos! ¡Eso! ¡Con la mar arriba! 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 Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano arriba, vamos a recordar a los grandes grupos de Guatemala, al grupo Rana con la Riquitonza, bien, así, verdadera, podale swing ahí, venga, bueno, con placer. Y para Alice, avanzando, para el Máster de Misa Pulsa, otro lado. Música No tengo dinero, ni hambre me muero, mi cama, mi casa son lo que yo prefiero, que lo tengo para ti, un hermoso corazón, yo lo guardo para ti, un hermoso corazón, mira hasta dentro de mi, un hermoso corazón, cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón. Aventurero, aventurero, nací, aventurero, aventurero, yo soy. Aventurero, aventurero, nací, aventurero, aventurero, yo soy. Solo me criticas, ya no mal vestido, dices tantas cosas que mejor olvido Sin embargo siempre voy, sorriendo la vida, sorriendo el mundo, soy aventurero Yo lo guardo para ti, un gordo para ti, un gordo para ti, un gordo para ti Mira hasta dentro de mi, un gordo para ti, un gordo para ti Aventurero, aventurero nací, aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací, aventurero, aventurero yo soy Rico, rico, rico Rico, rico Aventurero, Aventurero nací Aventurero, Aventurero yo soy Aventurero, Aventurero nací Aventurero, Aventurero yo soy Mamita Que el vivido sabor Imbalable Rico, rico Rico, rico Rico, rico Vagamundo yo soy Vagamundo yo quiero Vagamundo yo soy Vagamundo yo quiero Mamita Vagamundo yo soy Vagamundo yo quiero 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 Avanzando Y de dejar Nueva era Y la carne de Solorán En mi sangre también aquí quiero yo No puedo vivir si no me das amor Cada día pasa en mi corazón De mi secretaria me enamoro yo Como se viste, como camina Como trabaja, es una nena, es una guitarra Como se viste, como camina Como trabaja, es una nena, es una guitarra Como se viste, como camina Como se viste, como camina Como trabaja, es una nena, es una guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias maestro! ¡Complaciendo peticiones para todos los paisanos radicados a la Unión Americana a través de diferentes medios de comunicación que hoy nos acompañan! ¡La invitación! ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a mi compañía Saludos a mi gran amigo Joder Alonso Allá en la Unión Americana Saludos a Joder Alonso Saludos a mi gran amigo Walter Cuchulic De parte de ahí para... De verles amigos allá en Cipresales Próximamente salemos allá en Cipresales también Saludos a mi gran amigo Walter Saludos a Giovanni Saludos a mi gran amigo 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 Incomparable Santos Mendes para Roca del Bate 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 Para las familias de San Andrés y Metabag 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 San Andrés y Metabag Para las familias de San Andrés y Metabag 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 Saludos ahí para Juan Rolando Tum, amigos de Magdalena de la Abundancia Con quienes nos ha tocado compartir los días 21 de marzo Ahí saludos para ellos También saludos ahí para los amigos de la Sociedad 16 de Julio Estarán de Fiesta también Estarán Miguel Ángel Zul y Grupo Brandy para el día 16 de Julio Estarán producción de La Grande también Muchas gracias a Miguel Tum Y todos los muchachos ahí, el famoso Policano, el famoso Chuy, el famoso Chum Ahí está, todos los muchachos, el famoso Chum También ahí para el infarable Carlos Batten Al millón, al millón, dice muchas gracias ahí a Carlos Batten Autorcionador de producción de La Grande el día de mañana también Muchas gracias ahí La especial a Wilfred Giovanni Ramírez allá en la Unica Americana Autorcionador de producción de La Grande para este concierto Muchas gracias Wilfred, saludos a don Augusto Ramírez también A todos los amigos, que la pasen bien Vamos a conocer con el tema muy solicitado Con La Riquitosa Así que antes tenemos ahí a Edwin Muchas gracias Adelante Edwin Hay nuevos colaboradores y eso pues ahí es gracias ahí a la gente que va llegando y va colaborando Bueno, bueno, es la primera, la primera asociación de esta comunidad que pues bueno surgió desde hace muchos años atrás Y hoy pues llega a un año más en rendirle el homenaje al Patrono San Pedro Apóstol Un agradecimiento especial para quienes ya pues bueno tuvieron la dicha de visitar, ingresaron a la iglesia Ya fueron a dar una vueltecita por la casa y más adelante seguramente pues van a retornar por esta zona A Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Crédito Ciénaga Chiquita Y Rayle ha patrocinado y bueno pues ha colaborado para esta ocasión en esta tarde un poco fría pero con el corazón contento Un agradecimiento especial a Lady Marlene y Escalante Batten que trabaja en la Unión Americana Colaborado con Cien Quetzales, Selvin, Estuardo Ramos también allá en la Unión Americana con 300 también con 300 a 502 Radio y TV Eduardo Pérez y su esposa con 50 con 100 Gasolinera 77 allá en Corrales Un saludo para los amigos allá de Corrales especialmente para mi amigo Maynor de Gasolinera 77 Allá en Corrales con 100 Quetzales con 50 Isaías Ramírez con 50 con 20 Quetzales Marta Rojas, Gabriela Ramírez con 30 con 50 Olivia Ramírez, Angélica Pérez, Tejedora, ella es Tejedora y bueno pues ha dado no también 20 Quetzales con 100 Francisco Javier Ramírez y con 20 Benjamín Ramos A ustedes muchísimas gracias por pues colaborar y sobre todo hacer que pues esto realmente pues tenga de lo mejor y bueno la fiesta continúa ya vendrá pues bueno allá más adelante tendremos la intervención de los organizadores y los representantes acá pues en Guatemala nos referimos a don Rafael, don Mario y de paso pues Elías, Jacinto, Marco Tulio, don Calixto también que se une pues esta fiesta. La riquitosa continúa, ya viene, ya viene el espacio para los sagrados alimentos, el frío continúa, hay que abrigarse por favor y bueno sobre todo para nuestros niños, para los más pequeñitos, a los amigos por favor no se los olviden que viene una cita a las 12 de la tarde, viene pues un par de melodías más la riquitosa y con el paisaje desde las ventanas. Vamos a pasar entonces ahí con este tema muy solicitado, mi última caravana, dice así maestro. Vamos a pasar entonces ahí con esta fiesta. Vamos a pasar entonces ahí. Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Tanto infeliz me la pasaba Quiero que mi vecino Cuando vaya pasando ponga música bien fuerte Dime que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en tonito el cuerpo Y si tiene algo trajo Deja salud y hace su mano Quiero que grite fuerte este brindis es por ti Y caravana tras de mi Me sigan en su carro Mi misma caravana La quiero disfrutar como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas o no al lado de mi caga Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar y eso no puedo evitar Pues soy sangre de su sac Yo quisiera ser los costosos Ver el sol y el sol y el sol y el sol y van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me digan el pozo Mi última caravana, despacito que se va De una vuelta toda el juez Y aunque verlo ya no fue Mi presencia que aquí siga Desde la casa mía y al que sea mi enemigo También que se ponga a leer Pues ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Mi amigo, mi amigo, con los cortes y valientes Con esta más sencilla y muy astuto con las leyes Aliviarme la energía no sé a dónde yo vine Solo lo único que sé Quién fue y cómo quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos, son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción De las composiciones, hijo Y para mí Cuando llegué el bandión Que cargué mi cagón Directito hasta la posa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La misma reverencia ustedes me lo van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la mano Y así dicen con sus armas Despida que haga descarga Hasta que se acaba el parque Que me ponen en mi tómodo los litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguirá mi estalló a parte No sé quién por todo no vales Pero sí quiero pedir A toditos mis amigos Cuando tenga mal decir Vengan a pistear conmigo No sé si no es por ser muerto Quiero seguir en el pez Si no es con Pablo es con pez Y les deje mi pez Fui por muchos muy queridos Mi amigo, mi amigo Con los contras, mi barrié Con los damas, mi siete Y muy astuto con las reyes Al infierno en la ila Ya no sé a dónde yo miré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Muchos son mis gustos Y así tienen que ser ¡Yeah! Eso, eso Ahí compartiendo con todos ustedes En esta hora de la tarde Para todos los amigos Acá de las ventanas Muchas gracias ahí A los amigos organizadores De la sesión 29 Muchas gracias por invitarnos Y por estar acá compartiendo Juntamente con todos ustedes Gente linda, muchas gracias Ahí van a todos los amigos Visualizándonos A través de diferentes Medios de comunicaciones Muchas gracias Nosotros acá muy contentos De poder estar compartiendo Con ustedes Seguimos ahí Con más de la buena música Complaciendo, maestro Claro que sí Por acá estamos Para seguir saludando A los amigos Que también Por ahí nos acompañan El saludo cordial Para todos los vendedores También Ahí para los vendedores Desambulantes El saludo cordial Y la toda la suerte Del mundo Por supuesto Para cada uno de ustedes Por acá vamos a seguir Complaciendo con más Miguel La Riquitosa Solando en vivo Por supuesto Estoy complaciendo Algo que nos han solicitado Por ahí Los compañeros Muchas gracias A toda la gente linda Ya la Unión Americana También visualizándonos Hay amor Mix Los mixbox Imparables Si ya no voy a estar contigo Te deseo lo mejor Si no soy lo que has querido Es mejor decir adiós Voy a dejarte en el recuerdo Los momentos de placer Voy a dejarte en el olvido Cuando me hiciste padecer Si ya no voy a estar contigo Hoy te doy tu libertad Aunque esa noche vos te sigo Me marcho sin mirar atrás De mi palabra Tengo un lamento Tengo una historia para ti Te guardaré mi pensamiento Diciéndote que seas feliz Sé que no voy a olvidarte No logré quedar tu nido Te intercato en el olvido Sé que yo soy el culpable Me están oyendo de calle Sé que si no tienes rogarte Seguiré por mi camino Tienes conmigo tu destino Yo ya no puedo bajarte Quiero que mis sentimientos por Dios Quiero que mis sentimientos por Dios Quiero que una gran besada Son desde en vivo Para todas mis bellas palomitas De las ventanas que abrigan Se fue Se fue mi paloma Cruzando los aires Sentí la rama vacía Y no supe por qué Se fue Aquella palomita Llevándose entera mi alma Y hoy Me pregunto Soy oso Si habla de amor Se fue Se fue mi amorcito chiquito Bonito adorado Yo que jamás Le hiciera daño Aquel Aquel no es perdido De amor Hoy está de su lado Si ella supiera Cuanto la extraño Si pensé no supieras Cuanto te extraño mi amor ¿Dónde estarás? Tal vez Cruzando camino Se encuentra extraviada Tal vez El rumbo perdió Queriendo volver Si acaso Si acaso La vez lastimada Les ruega Con toda mi alma Le diga Que me lloro Un palomo En el arbolaje Se fue mi amorcito Chiquito Bonito adorado Yo que jamás Te hiciera daño Aquel no es perdido De amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuanto la extraño Ay chiquita regresa Que te extraño mucho ¿Dónde estás? Entonces te quiero ¿Qué es eso? Marco Antonio Invalables Avanzada Para el hombre de negocios A ver, Antonio Para los tocadios Hazte cuenta Como que nunca Si yo El fuego Que alguna vez nos unió Ya no vienes No tiene razón Ya no Lo siento Ya tu cabezas Ay, Dios No lo sé, maestro Perdí a buscar A mí A esto me vino No lo sé, maestro Que soy yo Lo que sufrí contigo Me asimiló Que hoy me prometido Deciste adiós Adiós Que te vaya bonito Y sin destina Si lo quieres Lo volveremos a ver Mientras tanto Cuídate y sé feliz No lo sé, maestro Ay No lo sé, maestro No lo sé, maestro No lo sé, maestro No lo sé, maestro Que hoy me prometido Decirte adiós Adiós Amor Adiós 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 ¡Gracias! Recibir los sagrados alimentos, juntamente a los muchachos de Producción y La Grande, también van a tomar su medio de descanso, agradeciendo ahí a Wilfred Giovanni Ramírez y a Don Augusto por esa atención, muchas gracias. Así que, con permiso, volveremos. Y también vamos a tener que alternar, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, ahí suplicamos a los medios de comunicación también coordinar, ya que pues nosotros vamos a estar acá, el otro grupo va a estar allá en el salón. Así que, vamos a alternar con ellos y vamos a coordinar todo eso entonces. Así que, con permiso, volveremos. Gracias. 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 Gracias.